Cada año el Instituto de Acceso a la Información Pública debe realizar una evaluación de las instituciones del Estado que cumplen o no con la ley. Sin embargo, la entidad no ha publicado el informe del año 2020, ya que estaría listo desde noviembre pasado. La comisionada Liduvina Escobar y el presidente de la entidad Ricardo Gómez confirmaron a Teleprensa que el documento sigue en manos de Roxana Soriano, otra comisionada del Instituto que tiene como antecedente su pertenencia al partido Nuevas Ideas. Al menos ya tiene el visto bueno de dos comisionados, de mi persona y del comisionado Rodríguez, pero obviamente este no ha sido superado en el pleno de comisionados porque una de las comisionadas en algún momento el año pasado manifestó que no lo conocía y que necesitaba tiempo para verlo. Están en una dinámica de trabajo en ese sentido, pero haría yo que esta semana ya se retome ese tema. La evaluación de transparencia se realizó durante la pandemia de COVID-19 de manera virtual. y destacaría un bajo cumplimiento de acceso a la información, sobre todo en instituciones que realizaron compras durante la emergencia. Todo lo que tiene que ver con compras en el periodo de pandemia hay poca información de algunas instituciones, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el manejo de la crisis sanitaria hay poca información también. Por el momento recordemos que es un borrador, ¿verdad? El informe va a tener y va a tomar la relevancia debida cuando ya esté autorizado por el pleno de comisionados. En otro tema, los comisionados también se refirieron a una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo para que el presidente Nayib Bukele reinstale a la comisionada suplente, Cecia Mena. La aplicación de la sentencia nuevamente pone en contradicción a los comisionados. No podemos interferir en un procedimiento judicial que ha dado una orden a una autoridad. Siendo ella parte del pleno de comisionados y siendo ella la que nos notificó de manera formal, pues nosotros estamos obligados a darle cumplimiento a la medida cautelar. Esa ha sido mi posición personal. La comisionada Mena fue suspendida del cargo en julio de 2020 por decisión del presidente Bukele, quien la señaló de supuesta vinculación partidaria. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.